Hola a todos, bueno, soy Ana Fernández Valenciaga, la autora del libro Un vivo en el mar muerto, enseño la portada y la contraportada. Bueno, ante todo quería agradecer muchísimo al Círculo Rojo por darme la oportunidad y permitirme lanzarme en esta nueva aventura que ha sido el escribir un libro y publicarlo con ellos, así que muchas gracias. Bueno, creo que la mejor presentación para un libro es el libro en sí, así que quiero leerlos un poco la contraportada del libro, lo que cuenta de lo que va el libro. Todo terminó un día verano de brisa suave. Puede que no fuera verano y que tampoco hubiera brisa suave y todo fuera un vendaval, pero ¿qué me iba a decir a mí la situación que debo sentirme? Yo quería dar la vuelta al mundo en 80 días, y si Julio Cortázar me lo permite, acabé dando la vuelta al día en 80 mundos. De eso va este libro, de tu mundo, de mi mundo y de los 80 que vinieron después. Bueno, un poco la inspiración me vino a la hora de escribir esta parte de Julio Cortázar, como he dicho anteriormente, la vuelta al día en 80 mundos, porque creo que cada uno de nosotros a lo largo del día pasamos por mundos diferentes, por etapas distintas, por sentimientos, por sensaciones, y me parecía muy interesante a la hora de explicar qué iba a ensayar dentro de este libro, esos 80 mundos que cada uno de nosotros tenemos dentro, ya que como menciono en la parte de la primera página del libro que ahora os voy a leer, podéis encontrar un poco de todo, hay historias de todo tipo, hay historias cortas, historias largas, hay textos cortos, hay poemas en prosa, bueno, es un poco una recopilación de sensaciones, digamos, o temas como bien de ciencia, bien de amor, bien de desamor, bien de alegrías, bien de la vida en general que podéis hallar aquí. Para las personas que no me conocéis, que obviamente sois muchas ahora, me parece muy interesante la primera parte, porque cuenta un poco cómo soy yo, cómo lo expreso yo, o sea, qué me llevó a escribir este libro, o cómo me sentí al menos haciéndolo. No hay secretos más profundos que los que guardan las personas introvertidas que escriben a deshoras con plumas de gaviotas que vinieron de tiempos pasados. Ninguno de mis desnudos ha sido tan integral, tan íntimo, tan personal, tan humano, tan sincero, tan real como este libro. En cada palabra he perdido algo de mi esencia, y he ganado sitio para encontrar una nueva. Me he perdido y me he encontrado varias veces. He ido saltando entre universos paralelos que carecían de espacio-tiempo y me dejaban atrapada en la nada más absoluta, más abrumadora, más fría, más inhóspita, más recóndita, más vulgar. He nadado en mares muertos donde el único sonido vible era el pálpito de mi corazón, el único color, el rojo, el único cielo, el tuyo. Les invito a que disfruten conmigo de mis 80 mundos, en ellos encontrar un poco de ciencia, algo de poesía, una pizca de amor y algunos delirios. Si les gusta alguno, les invito a que se queden a vivir en él. Yo ya sé en cuál me quedaría vivir toda la vida. Este libro contiene 80 poemas y a su vez estará dividido en tres secciones diferentes, Pleamar, Bajamar y Micromundos Marinos. En la parte de Pleamar y Bajamar vais a encontrar los poemas de los que os he hablado con anterioridad. Algunos son más cortos, otros son más largos, algunos ritman, otros no. Os voy a leer un ejemplo de uno de ellos que es bastante cortito. En Mundo 2, Perfumes Caros se llama. Eres como los perfumes caros, que con el paso de las horas van oliendo mejor. Con el paso de los días se abrazan a tu ropa y a tu cuello. Y con el paso de los años no consigues olerlos, porque ellos ya forman parte de ti y tú de ellos. Bueno, este es un ejemplo, es muy cortito, pero en algunos casos tenéis más. Una parte que a mí me interesa mucho, o la tengo especial cariño, es la parte de Micromundos Marinos. Todos son pequeñas frases, o bueno, una o dos frases, depende, que están acompañadas de conchitas, y son como textos muy cortitos. Voy a leer un par de ellos, si queréis, por ejemplo, en el 59, que dice, el amor es como la teoría de la relatabilidad. Sucede en el mundo, pero nadie lo entiende. Todo es relativo. Y otro de ellos que dice, cada vez que veo nuestro reflejo en relieves uniformes, pienso que seguimos siendo dos, hasta que noto la similitud de las siluetas, y me doy cuenta de que somos mi sombra y yo. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos, y hay muchos, obviamente muchos de ellos son personales, otros de ellos simplemente son proyecciones de lo que tú quieras que pase, o te gustaría que hubiera pasado, y otros simplemente son ideas escritas en voz alta, como se suele decir. Así que espero que lo disfruten mucho. Un vivo del mar muerto, si lo desean comprar, pueden encontrarlo en tiendas físicamente, o bien por plataformas online, en el snack, en la casa del libro, en Amazon. Bueno, yo creo que les va a gustar, que es un libro que yo recomendaría tener en la cabecera de la cama, o en la mesilla de noche. No creo que sea un libro para leerlo de golpe, pero bueno, para cogerlo de vez en cuando, y poder disfrutarlo antes de ir a acostarnos, con un café, o lees un poco, un otro poco, porque algunos poemas sí creo que dan lugar a pensar sin que salga de una forma densa, o pesada. Algunos de ellos son simples, pero la mayoría de las cosas importantes yo considero que son simples también. Así que espero y deseo que disfruten el libro, por lo menos tanto como lo he disfrutado yo escribiéndolo. Un saludo a todos.